¿Pero cómo afecta lo que está sucediendo en Ucrania a Colombia? Pues esta pregunta se la trasladamos justamente a Néstor Rosanía, él es el director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz. Bienvenido a Noticentro 1 CMI. Cuéntenos por favor, ¿cómo afecta a Colombia esto que está sucediendo en Ucrania? Dos variables. Lo primero, en términos políticos y geopolíticos, vamos a ver una guerra fría en la región. Una guerra fría en el sentido que una Venezuela apoyando muy fuerte a Putin, Venezuela hace parte de lo que se conoce como el bloque contrahegemónico, y por el otro lado, Iván Duque, Colombia, el gobierno colombiano apoyando a la OTAN, a Estados Unidos, y vamos a tener un escalamiento en ese enfrentamiento de Colombia y Venezuela producto de esto. Y lo segundo, ya a nivel interno, la subida de los precios del petróleo va a afectar el tema de gasolina, canasta familiar, y esto va a ser un impacto mundial. Si se llega a escalar ese conflicto más, en Colombia lo vamos a sentir también. ¿Hasta cuándo iría esto y cómo va a enfrentar esto Colombia desde su punto de vista? ¿Hasta cuándo no se sabe y hasta dónde va a llegar no se sabe? Un autor que se llama Leonel Narváez dice, la guerra y la venganza es como un bosque, sabemos cómo entramos, pero nunca sabemos cuándo ni dónde vamos a salir de ahí. No sabemos si esto se queda en un conflicto netamente regional, si esto va a escalar a miembros de la OTAN, o en el peor de los escenarios, si esto llegara a una confrontación internacional, como una tercera guerra mundial. Nadie lo sabe, en este momento ni Putin ni Biden pueden medir las consecuencias de lo que ha sido esta avanzada militar rusa. Néstor, ¿Colombia es en este momento miembro o está siendo observador en la OTAN? Cuéntenos un poco y explíquenle a los colombianos eso. La OTAN nace en 1949, terminada la Segunda Guerra Mundial, y es un sistema de alianza. Quiere decir, si atacan a uno, atacan a todos y responden como uno solo. Eso es la OTAN. Solo son países europeos más Estados Unidos. Y hay algunos países que se han acercado como observadores, únicamente para aprender de cómo funciona la OTAN y estandarizar sus procesos, y ese es el caso de Colombia. Colombia es simplemente un país observador, no hace parte ni es miembro de la OTAN, y en caso de una confrontación, Colombia no tendría por qué tener tropas ni prestar ningún servicio en ese conflicto.